Hola chicas, ¿cómo están? Y bueno, el desafío del día de hoy es maquillaje con productos que me hayan costado solamente 20 dólares, o sea que no se sobrepasa de los 20 dólares en productos. Y bueno, el tag me parece súper interesante y realmente, ¿para qué? No pensaba hacerlo, porque este tag lo veo más en Estados Unidos y allá realmente sí es fácil conseguir productos que cuesten un dólar, dos dólares y que no sean tan malos, de hecho hasta brochas creo que se puede comprar, en cambio acá es muy, muy complicado, pero no es imposible. Así que bueno, para empezar con los productos, aquí tengo mi facturita y empezamos con, a ver, yo compré aquí una sombra, un trío de sombras, este es de Bogue y me costó esto 3 dólares con 29 centavos. De ahí, ¿qué más tenemos en la lista? Tengo lápiz labial, este de aquí es de Bogue también y me costó 2 dólares con 49 centavos. El color me pareció lindo, 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 lindo. Este de aquí se llama Damasco, muy bonito el color y lo pretendo utilizar también como rubor. Sigamos. Tengo aquí corrector de ojos. Había un corrector súper barato, creo que costaba 2 dólares, un dólar y pico, pero el tono sí que no me gustaba para nada. Así que decidí invertir un poquito más y compré este acá de Jordana. Este aquí se llama Undercover Cream Concealer. Este es en el tono Soft Beige 03. Y ya les dije el precio, ¿no? Costó 3 dólares con 84. O sea, creo que de todas las cosas que he comprado, eso es lo más caro. Lo que más caro me salió, el corrector. De ahí, compré un rimel para pestañas. Obviamente, pues nada es para la boca. Un rimel, este es el Forever Colors. Esta marca nunca la había visto, no la había escuchado. Es un rimel a prueba de agua. No sé qué tan bueno sea, pero bueno. Costó 2 dólares con 52 centavos. Vamos a verlo. Uy, tiene una mini brocha. Es una brocha de juguete esto. Y ahí, ¿qué más? Tengo delineador de ojos negro. Este de aquí es de... nunca he podido pronunciar esta marca. Si dice Jardín Sauvage, no sé. Es esta marca de aquí. Jardín salvaje, me imagino que se diría. Y es en negro. Ok. A ver qué dice aquí. Lápiz delineador de ojos negro. Nada más. Y este me costó 3 dólares con 14 centavos. Y por último compré un polvo compacto que salió súper económico. También de la marca Forever Colors. La misma marca del rimel. Y este polvo compacto. Dios mío, me muero. Mira lo que me pasó. Para hacer así se salió esto. Oh, God. Bueno. Aquí está el polvo compacto. En fin, siempre se le puede poner gomita acá abajo y se pegó de nuevo, ¿no? Este de aquí costó 1 dólar con 83 centavos. Había uno mucho más barato que costaba 1 dólar con 50. Pero dije, prefiero gastar un poquito más y tener un polvo compacto más decente. Aparte, este de 1 dólar 83 me viene con esta motita aquí. Así que me salva porque como no tengo brochas para usar supuestamente, pues lo necesito. Otros productitos, dos productos adicionales que voy a utilizar es esponjitas. Yo compré hace mucho tiempo este empaque que viene con aplicadores de esponja. No me acuerdo cuánto costó realmente, pero sí me acuerdo que fue muy, muy barato. Y yo sé que hay aplicadores de esponjas. Vienen 3 aplicadores y cuesta como 50 centavos, 20 centavos, algo así. Son muy baratos. Otra herramienta que voy a utilizar son cotonetes. Ustedes saben que los cotonetes hasta en el centro los encuentran ahí estos vendedores ambulantes. Los tienen y cuestan 10 centavos, 20 centavos también. Son súper baratos. Así que estas van a ser mis herramientas del día de hoy. Vamos a ver qué tal me va. Así que bueno, sin más creámbulo, yo voy a empezar. ¿Ok? Voy a empezar, no sé ni por dónde empezar. No tengo nada de maquillaje, no tengo primer, ni de ojos, ni de rostro. Lo único que tengo es lo que siempre me pongo mi hidratante y nada más. Como primer paso yo voy a utilizar el corrector de ojeras. Ese va a ser como un primer más o menos. Y lo voy a poner en todo mi párpado. Ahora como siguiente paso yo voy a utilizar mi delineador y voy a pasarlo en todo mi párpado móvil. Ok, ahora sí con los ojos cual emo. Voy a coger y voy a difuminar obviamente. Un poquito suavemente con mi dedo. Ahora voy a utilizar mi trío de sombras con la esponjita y voy a coger esta sombra café que está aquí. Y la voy a poner en la esquina externa. Voy a mezclarlo un poquito con la sombra cobre que está acá. Misma la de acá. Ok chicas, ahora lo que yo voy a hacer es utilizando mi dedo meñique y esta sombra dorada la voy a colocar en la esquina interna de mi ojo. Ya lo empecé a hacer un poquito acá. Voy a hacerlo un poco más intenso y luego del otro lado. Con este dedo aplico y con el de acá trato de difuminar entre la sombra café y la dorada para que no se vea eso tan marcado y tan feo. Y ahora yo lo que voy a hacer es que voy a utilizar mi delineador otra vez. Lo voy a pasar acá abajo y un poquito en la parte de arriba. Ahora sí yo voy a difuminarlo con mi cotonete. Voy a utilizar nuevamente mi trío de sombras. Voy a utilizar la sombra café y una vez más mi cotonete. Lo voy a deslizar acá abajo para sellar un poquito el delineador. Antes de poner el rímel yo le voy a dar paso a mi cara. Y bueno, como saben no tengo, no me alcanzó para comprar una base. Así que tenemos que tratar de hacer maravillas con este corrector. ¿Sí? Vamos a ver. Voy a poner un poquito aquí. Un poquito por acá. En la nariz. Básicamente dibujo. Dibujo un poco con mi corrector. Y con las manos súper limpias. Voy a poner un poquito de alcohol. Vamos a difuminar bien esto. Utilizando ahora sí mi polvo compacto. Este es el Forever de la marca Forever Colors en el tono tostado. Voy a utilizarlo con la esponjita que viene aquí adentro. Ay Dios, esto va a estar interesante. Voy a poner un poquito de este mismo polvito compacto. Aquí. Un poquito nomás. Como para dar algo de iluminación. Vamos a poner el rubor. De hecho debía haber hecho esto antes de ponerme el polvo. Pero bueno, vamos a ver en qué resulta. Usando la técnica de las abuelitas que es muy efectiva, por cierto, yo voy a utilizar mi labial como rubor. Voy a sonreír. Ay, me veo bella, ¿verdad? Difuminamos. Ahora como siguiente paso yo voy a utilizar mi rímel. Este es el de Forever Colors. Rímel a prueba de agua. De hecho esta marca Forever Colors es hecha aquí en Ecuador. Así que, mmm, no está mal. Dice Rímel Forever resalta el volumen de las pestañas a tu medida y alarga de forma natural, dejándote una mirada atractiva y sensual. Hecho a base de cera de abejas. Vamos a ver qué tal. Listo, chicas. Ya con el rímel aplicado. Y miren cómo se ven mis pestañas. Se ven súper chévere. Es en serio que me ha gustado este rímel. Vamos a ver qué tal. Cómo se mantiene a lo largo de la noche. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar esta misma brochita. La voy a limpiar un poquito. Para sacar el exceso de producto. Y con esta misma voy a rizar... Voy a, perdón. Con esta misma voy a peinar mis cejas. Siempre si van a hacer esto, limpien, eh, limpien esta brochita porque si no van a ponerse un montón de rímel y se va a ver horrible. Es un poquito nada más como para pintarlas levemente. Mmm, estoy tentada a utilizar esto aquí en la ceja pero me da pánico. Vamos a ver qué tal. Voy a coger levemente. Solo para rellenar acá afuera. Súper suave. Nunca en mi vida he utilizado un delineador negro para las cejas. Jamás. Pero bueno. Ya que la necesidad pide, toca. Ahora sí, lo único que creo que me falta es el labial y por supuesto voy a usar este que es el de bogey en el tono damasco. Listo, chicas. Este ya es el look terminado. Como pueden darse cuenta se ve muy bien. O sea, se ve mejor de lo que esperaba realmente. No está excelente pero está muy bien. Considerando que no he utilizado brochas, que ni siquiera utilicé base, o sea, ya el look completo, completo se ve bastante simpático. Me gusta muchísimo. Estoy sorprendida con la calidad de esta sombra bogey y del labial que me han encantado. Y otra cosa que me encantó fue este rímel. Está muy bueno. Me han dejado las pestañas bien, bien largas. Y ni siquiera he utilizado el rizador, que es lo que más me sorprende. Así que bueno, creo que las únicas cositas que no me gustaron mucho fueron el corrector, que siento que no cubrió demasiado. Y de ahí, bueno, el polvo no me pareció malo, ¿no? Para nada. El empaque quizás sí no me gustó mucho porque se sale. Pero de ahí el resto se ve bastante bien, de hecho. Así que bueno, chicas, hice este desafío primero porque como ya saben estoy haciendo todos los tags posibles. Y segundo porque me he dado cuenta mucho que las personas están muy pendientes en cuanto a marca se refiere a que si es Dior, si es MAC, sobre todo MAC, Dios mío, le tienen un amor a MAC. Y yo en serio les puedo decir que he probado tantos, tantos, tantos productos, tantas marcas a lo largo de estos años que yo no soy fan así 100% de ninguna. Yo siempre lo que, para las que me conocen, las que han sido mis alumnas, saben muy bien de que yo lo que recomiendo es probar los productos. Puede ser Avon, puede ser Guerlain, puede ser Dior, puede ser Chanel, pero no necesariamente porque es Chanel tiene que ser bueno todo, ¿no? Hay marcas muy, muy buenas, bastante económicas. Y bueno, pues para que vean que no es necesario tener grandes cantidades de dinero como para hacer un maquillaje bonito, ni tampoco pues tienen que siempre utilizar, ah, la marca, ¿ya? No es necesario, ¿sí? El que, como yo siempre les digo, pues el que es, el que tiene el arte aquí en las manos, pues hace funcionar todo. Eso lo digo pues para las maquilladoras y de ahí para las que no lo son, pues chicas simplemente compren los productos, prueben las cosas y si no les funciona, bueno, pues ahí sí compren otra cosa, pero no se dejen llevar por un nombre como tal, ¿sí? No necesariamente porque es de una marca u otra, va a funcionar siempre o porque es bogue, no va a funcionar. Sí funciona, aquí se los estoy demostrando, así que ya saben. Espero que les haya gustado este tutorial, en serio les mando muchos, muchos besotes y nos vemos en el siguiente desafío que es el maquillaje sin espejo, que creo que ese es el último desafío que voy a hacer. Les mando muchos, muchos, muchos besos y nos vemos en el siguiente video. Bye.